Alguien ha dicho, hay fuerza en los números. En cierto sentido, esto es cierto. ¿Alguna vez has notado que estás mucho más motivado para hacer ejercicio si lo haces con un grupo de personas que sí tienes que hacer ejercicio solo cada día? Muchas personas se afilian a clubes de salud, gimnasios e instalaciones de ejercicio porque creen que harán más ejercicio y lo disfrutarán mejor si hacen ejercicio con otras personas. De manera similar, Dios nos ha creado para la comunión. Somos seres sociales y como sucede con el ejercicio, también sucede con muchas cosas de la vida. Lo hacemos mejor si tenemos un sistema de apoyo social. Esto es especialmente cierto en asuntos espirituales. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Sean todos muy bienvenidos para el estudio de la Biblia de este momento. Te invitamos para que tomes tu Biblia y un espíritu dispuesto para que juntos aprendamos lo que Dios nos quiere decir. Gracias por continuar con nosotros en este estudio de la palabra. Estamos muy contentos y muy gozosos de poder compartir todos juntos lo que habríamos de aprender hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría invitar a Marta para que hiciéramos una oración. Claro que sí. Vamos a orar. Bondadoso y buen Dios, gracias te damos por esta gran oportunidad de abrir tu palabra y aprender más de ti. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para, Señor, atesorar todas las enseñanzas y promesas que hemos de aprender. Quédate con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes en algún momento cuando estaban en la primaria o en la escuela o ustedes enseñando tal vez, para mostrar el efecto de unidad, de fuerza, de fortaleza, ponían, tuvieron el ejemplo de que un palito lo agarrabas y lo rompías. Y cuando agarrabas más y tratabas de romperlo, era difícil, ya no se rompían. Sí, entonces, eso siempre lo he tenido muy presente como un ejemplo de unidad, de trabajo en equipo, de un conjunto de personas. Y mencionaba la introducción que Cristo, Dios, sabe lo importante que es la unidad. Somos seres sociables. Cuando nos creó, nos hizo de una manera de que pudiéramos comunicarnos con otros, de por eso podemos hablar, por eso podemos tocar, por eso podemos escuchar, porque es un constante contacto con otras personas. Y cuando nos ponemos a ver el ejemplo de unidad, de grupos, de grupos pequeños, es el énfasis de este estudio, se me viene un primer ejemplo, no sé qué primer ejemplo pueden pensar, el ejemplo más cercano que han visto de la Biblia, del grupo pequeño, ¿cuál sería? Me gusta mucho la historia que está en Marcos 2, que habla de un paralítico que tenía cuatro amigos que lo llevaron hacia Jesús. Y yo veo que estos amigos desempeñaron, vamos a decir, como grupo pequeño, una función muy importante a través de la motivación de ellos. Tal vez esta persona, pues era imposible moverse, ¿no? Aunque él quisiera, no podía acercarse a Jesús. Pero la fe de esos cuatro amigos, que yo pienso que es como una pequeña iglesia, tal vez todos comentaban, y ustedes saben la historia, ¿no? ¿Cómo íbamos a llegar a Jesús si estaba rodeado de una multitud? Entonces, uno pensaba, no, ¿qué tal si nos empujamos y tratamos de entrar? Y otros decían, no, si por el techo, no, si por este lado. Entonces, todos tenían diferentes ideas y opiniones. Pero vean la importancia, ¿no? Que cuanto más personas hay en conjunto, podemos tener más ideas, fortalecer algunas ideologías que tenemos. Entonces, creo que es muy importante esto que siempre, como decía, no somos seres sociales, Dios nos ha dado ese privilegio de poder comunicarnos, de tener gente a nuestro alrededor que nos puedan auxiliar en momentos difíciles. Otro grupo pequeño que se me viene a la mente después de ese ejemplo es cuando Pedro sale de la cárcel, Dios lo libera y toca la puerta de uno de los hermanos, ¿no? Y le abre la puerta, ¿cómo se llamaba? La niñita. La joven. Y le abre la puerta y se asusta y le cierra y regresa donde estaban orando, ¿no? Me imagino que estaban en un grupo pequeño los hermanos esa noche cuando, pues, Pedro regresó. Otro que recuerdo, algo tan sencillo, fue que fue un grupo pequeño por varios días, Noé. Así es. Noé y, pues, sus hijos, las esposas de sus hijos, su familia. Ahí comenzó su grupo pequeño. Claro. Y me gustaría mencionar todos estos excelentes ejemplos que vamos ahí desmenuzándonos un poquito a medida que vamos continuando. Me gustaría mencionar un grupo pequeño aún antes que el de Noé. ¿Qué? Aún antes que el momento de Noé había un grupo pequeño. De hecho, aún antes de que la raza humana se creara, había un grupo pequeño. ¿De cuál hablas? La Deidad. La Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un grupo pequeño y nos demuestra la lección como es que al momento de crear estaban todos presentes. Cuando en Génesis encontramos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es un conjunto de personas, y en este caso es de Dios, que está haciendo un trabajo para el bienestar de alguien más, que están haciéndolo con amor, ayudándose mutuamente, porque cada uno tiene diferentes propósitos. Entonces, estábamos en el verano y trabajando, estábamos incorporando y haciendo eso. Llegué con una persona y me dijo, ¿tú crees en la Trinidad? Y a mí me dejó pensando, porque si decía que sí y era una persona de una denominación que no creía en la Trinidad, ya estaba en problemas. Claro. Pero que si decía que sí y sí creía, tenía que explicarlo. Así es que estaba en ese dilema. Y le digo, bueno, sí, sí creo en la Trinidad. Y me dice, explícamela. Fue difícil porque nosotros decimos, es un Dios, pero es un conjunto. Entonces, se me viene este ejemplo que es muy práctico y aunque no perfecto, porque no podemos simplificar a Dios con nada de lo terrenal, pero nos da una idea más o menos. ¿Han visto ustedes utilizar alguna vez de esas plumas que tenían diferentes colores? Sí. Que le presionabas y salían diferentes colores. Para mí, desde chiquito, he tratado de entender la Trinidad como eso. Dios como un conjunto, pero cada pluma tiene un diferente propósito. Utiliza el rojo para algo, el negro para algo, el azul para algo. Y trabajan en conjunto, pero para un propósito específico. Qué bonito ejemplo. Y eso era el propósito de la Trinidad. Y así es como comenzó. Crearon al hombre y lo crearon, primero crearon a Adán, pero luego, ¿qué se dieron cuenta? Que estaba solo, que estaba solito. Sí, no podemos estar solos. Ahora, desde que empezó la cuarentena, hay un estudio que muestra. ¿Quiénes creen ustedes que han sido los que más afectados han sido en su rendimiento académico, laboral, en cuanto a la cuarentena? Los solteros, los que viven solitos, los que viven en su casa solos, ¿no? Ellos son los que más han sido afectados porque no tienes inspiración, no tienes para qué lo hago, para qué, si no hay nadie, está bien, estoy solo. No hay motivación. Exacto, exacto. Y para cuál es la necesidad. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de, ¿por qué los necesitamos? Y me gustaría, especialmente en el contexto espiritual, ¿por qué los necesitamos? Profesor, usted... Claro, en la Biblia encontramos un propósito muy importante de que, ¿por qué son necesarios esos grupos pequeños? Y voy a leer en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Y dice así, El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí en la última parte nos dan las respuestas de cuál es el propósito. El Señor quiere a nosotros utilizarnos como cuerpos de iglesia, como grupo pequeño, para predicar el Evangelio y que ninguna de las personas se pueda perder. Así es, ese es el propósito. A fin de cuentas, es para nuestro beneficio el trabajar juntos. Pero muchas veces nos dificulta el trabajar juntos. Entonces, una parte muy importante de trabajar con otras personas es la organización. No sé, ustedes díganme más o menos las dificultades o algunas soluciones para esas dificultades. Denise, dime algunas dificultades y ahorita, Marta, trata de mencionarme algunas soluciones para estas cosas de organización que son muy difíciles. Sí, bueno, la organización más que nada sirve para, me dijiste, las dificultades. Si uno no se organiza, pues el equipo de trabajo no está en el mismo plano, no están haciendo lo mismo. Quizás uno empezó a pintar acá, pero el otro empezó a recoger, pero primero había que recoger antes de pintar. Entonces, si no estamos en el mismo plano, en la misma idea, en el mismo plan o con el mismo objetivo, que es equivalente a la organización, pues hay conflictos, se pueden enojar porque hiciste eso, porque no lo hiciste. Y esos roces, esos choques, pues desmotivan y ya no te influyen o te empujan a terminar la meta. Y pues, como vimos en el ejemplo de la Torre de Babel, pues en el momento que hubo un conflicto, se dejó el proyecto. Dios dijo, no, hay este conflicto y él mismo puso a propósito ese conflicto para que ellos no terminaran ese gran proyecto. Y siento que esas son las dificultades, si no hay, si todos no están en la misma idea, en el mismo plan o con el mismo objetivo. Y me gusta eso y lleva a los siguientes asuntos. O sea, ¿cuál es el propósito de la organización? Exacto. Aún viendo desde el primer grupo pequeño de la deidad, esto era antes de que el pecado haya entrado al mundo, pero como somos seres que tienen libre albedrío, es importante la planificación, la organización, porque nos deja ver, ok, planeo para el punto A, pero si me cambia, tengo que tener un plan listo para el punto B. Y si me cambia, tengo el plan C. Y si no, y así. Y eso es el plan de redención. El Señor no creó al mundo pensando que iba a caer en pecado, pero sabía, ellos escogen, ellos deciden, pero si ellos deciden caer, yo tengo un plan y una solución para que vuelvan a mí, que vuelvan a esta relación que teníamos. Entonces, esa es una manera. Y algo, ligándolo a lo que Denise decía, es que hay una organización donde cada uno tiene una tarea específica. Y para eso sirve la organización, porque al final de cuentas, una forma de solucionar el trabajo en equipo, es que cada uno se compromete a hacer su parte de la mejor manera. Pero dentro de esos grupos pequeños, de lo que estamos hablando, qué bonito es cuando voy contigo y te digo, oye, qué bien hiciste tu trabajo, te quedó perfecto, Denise, tu parte salió excelente, profemisa. Entonces, esa unidad en el grupo pequeño va logrando como que esa motivación misma y a la vez va logrando que cada uno haga su tarea específica para que no haya como esos pequeños roces que a veces podemos llegar a tener. Pero que a la vez haya algo importante, tener la apertura de escuchar lo que el otro piensa. Eso te hace un buen líder. Sí, y que a la vez haya una sinergia en lo que tú estás haciendo y que puedas ver que hay otras opciones de hacerlo, aunque no como venía en el instructivo tal cual, pero que puede haber otras formas de conseguirlo. Fíjate, Miguel, que algo que se me viene a la mente es que en los grupos pequeños, aunque todos tengan un mismo objetivo, siempre va a haber alguien que sobresalga con el liderazgo natural que tiene. Y eso facilita también a la organización o al concuerdo del propósito que tiene el grupo pequeño. Si hay un líder que tiene estas cualidades, como decía Martita, de poder organizar, de poder escuchar, de poder resolver los conflictos que se pueden presentar dentro del grupo pequeño, siempre va a haber alguien que como que sobresalga y que ayude a facilitar el llegar a esa meta, ese objetivo. Y quizás en la deidad todos son iguales, pero aún así cada uno tiene funciones distintas que ayudan a que ese proceso sea facilitado. Así es, y esto es muy interesante porque si todos tenemos un mismo objetivo, si todos tenemos una misma parte donde ir, nos vamos a querer escuchar. Porque sabemos que todos queremos lo mismo, todos queremos el bien final del proyecto, el bien final del asunto al que queremos llegar, y eso facilita demasiado el asunto para cómo llegar en ese proceso. Ahorita vamos a ver más o menos un asunto de ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de grupos pequeños. Pero antes me gustaría hacer una pregunta a nuestro experto, y es la siguiente. ¿Cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a quienes tienen dones especiales, como mencionamos, para poder usar esos dones como nunca antes? Continuamos. Bueno, esta es una pregunta muy práctica, muy importante. Pues los grupos pequeños son el escenario para el desarrollo de la iglesia, son el escenario para el cumplimiento de la misión, son los escenarios de salvación también. Entonces, todo miembro de la iglesia que participa en los grupos y todos los amigos no adventistas que participan en los grupos pequeños debieran encontrar en ellos un ambiente, un vehículo de salvación donde poder poner sus dones al servicio, pero también encontrar ahí lo que Cristo les ofrece en términos de salvación. Los grupos pueden ayudar al desarrollo de los dones de varias maneras. Número uno, asegurando que todos los miembros tengan alguna responsabilidad. Se presta muy bien en grupos pequeños para que todos tengan algo que hacer para su funcionamiento. Número dos, invitando amigos no adventistas, porque eso también ayuda para que uno dé lo mejor que tiene. Y los grupos al final de cuentas podrían ser solamente grupos sociales si permanecen solo con miembros, pero cuando se invita a los amigos, entonces son grupos misioneros. Número tres, definir los ministerios en los cuales se va a enfocar el grupo. Hay grupos que son más dados a ciertas actividades que otros. Entonces, el grupo debe definir cuál es el ministerio en el cual se va a enfocar. De esta manera, las personas que lo integran podrán desarrollar y saber cuáles son los dones a través de los cuales van a ayudar al cumplimiento de la misión. Número siguiente, poniendo metas claras y tiempos bien definidos para el alcance de las metas. Cuando se trabaja de esta manera, organizada y con tiempos, es más fácil el logro de las actividades. Y entonces, ejerciendo una supervisión constante. Los grupos son una bendición para el desarrollo de los talentos personales. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Agradecemos al experto por contestarnos de manera acertada y a ti por continuar con nosotros. Viendo esto y viendo esto de los dones especializados y cómo es que, como decía Denise, cada quien tiene algo diferente y se agrega y es algo muy hermoso. Me gustaría tratar de ver, como mencionamos hace ratito, algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de grupos pequeños. Un tiempo extenso en medio. ¿Cómo eran los grupos pequeños? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cambiaban? Claro, en el Antiguo Testamento se viene a la mente la historia de Moisés. Él tenía muchas dificultades para poder atender las necesidades y problemas de miles de personas de todo el pueblo que estaba con él. Entonces, Dios le reveló una idea bastante interesante que hoy también la podemos aplicar. Y fue de dividir en grupos. En grupos pequeños, en grupos medianos y grupos más grandes y poner líderes en cada grupo. El grupo más pequeño fue de 10 y creo que esa fue una idea excelente. Cuanto menor sea el grupo, las personas pueden compartir, puede haber más atención, todos pueden hablar y decir las dificultades. Entonces, creo que eso es algo muy importante de destacar, de que cuanto más pequeño sea el grupo, es mejor, porque las personas interactúan más, hay más convivencia y pueden expresar todo, aquellas dificultades, sea bueno o malo. Entonces, es algo muy importante que rescatar en esta historia de Moisés, la división de los grupos. Así es, y me gusta mucho este énfasis porque muestra lo siguiente. No porque tengas una iglesia grande, significa que no puedes tener grupos pequeños. Es aún mayor razón para tener más grupos pequeños. Es porque son muchos, no los puedo controlar. Es que tú no tienes que hacerlo. Como decíamos, Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno y a muchos del liderazgo para que puedan lidiar con esto, dirigir estos grupos y dar una mejor función. ¿Alguna del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento creo que uno de los más claros es Jesús y los discípulos. O sea, hubo una división muy clara y práctica que también podemos llevar a la vida actual. ¿Y eran cuántos? Doce. Doce discípulos. Y estos dos ejemplos muestran lo siguiente. Los expertos de hoy en día, en especialidad de grupos pequeños, religiosos o no religiosos, de trabajo, como sea, dicen que los números más eficientes de grupos pequeños son de seis a doce. Y qué interesante que los números que estaban desde el Antiguo y Nuevo Testamento eran justamente esos. Esos números. Exacto. Y eso es muy, muy hermoso. Y mencionábamos que cuando es así, trabajamos mejor, nos sentimos a gusto. Es bonito. Y me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Cuando estábamos en la preparatoria, un profesor nos dijo, quiero comenzar un grupo pequeño con los ustedes. Y cuando vimos, pues, éramos cuatro o cinco muchachos. Y cuando el grupo pequeño lo que hacía era, llegábamos, comíamos en su casa. Qué rico. Y luego hablábamos un poquito acerca de la Biblia, problemas que teníamos, cosas así. Y ayudaba a que fuera un poquito más cómodo. Y esto que los discípulos, cuando ellos terminaron de estar con Jesús, ellos lo que hicieron fue crear grupos pequeños. Y lo que me gustaría que habláramos ahorita es qué se hacía. Y más de con ideas nuestras o cosas que hemos vivido, me gustaría qué es lo que la Biblia nos dice de las cosas que hacían y complementar. No sé si alguno tiene algún versículo que gustaría compartir. Sí, yo tengo uno en Hechos 4, versículo 31, que aparte de comer, ¿verdad? Porque al parecer la comida es lo que los unía. También dice aquí que cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ¿qué hacían? Oraban. Oraban juntos. El grupo pequeño es un excelente lugar para orar el uno por el otro. Los unos por los otros. O sea, cuando tienes una oración, ¿qué petición tienes? Compártela conmigo. ¿Sabes qué? Voy a orar un día por ti, un día por ti, un día por ti. Tengo siete días a la semana, hay siete en nuestro grupo, podemos orar. Y eso lo hace muy, muy hermoso. Fíjate, Miguel, que también cuando expresamos ciertas peticiones o agradecimientos o estamos en un grupo pequeño y escuchamos las peticiones de algún otro hermano, esto nos ayuda a conocer lo que está en su corazón. ¿Cuál es su problema? ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos fortalecer su alma? Y para eso sirve, yo pienso, las peticiones y los agradecimientos, pero hablados en voz alta y expresándolos, así conocemos las necesidades de nuestros hermanos. Y me viene como a la mente, cuando hacemos esto, podemos empezar a utilizar, a ayudar a las necesidades físicas que también puede llegar a tener nuestro hermano. Es correcto. Y que hablando en ese aspecto, podemos, lo que mencionábamos, ¿no? Pueden llegar a ser esos grupos pequeños refugios seguros para las personas, que es un lugar donde tú llegas y puedes platicar, puedes, este, pues más allá de algo como una actividad en la iglesia, sino como que se presta que las personas tengan un poquito más de apertura a platicar como estaban. Yo tengo otro ejemplo, en Hechos 12, 12, se los comparte, dice, Habiendo reflexionado así, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y se repite, había muchas personas reunidas, no dice el número, ¿verdad? Pero también estaban ahí, nuevamente haciendo esta acción de orar y abrir, pues, su corazón a Dios y poder entre todos también lograr, pues, ese reconfortar el alma, reconfortar el corazón. Y yo siento que este versículo nos haría algo distinto que este, además de la oración, es que se reunían en casas. Sí. En esos momentos, a veces no lo pensamos, pero en el tiempo de la iglesia cristiana, que apenas iba empezando. No era permitido. No había ni iglesias, no había ni iglesias. Las sinagogas eran para otro tipo de personas y para compartir de la vida de Jesús y el subministerio y todo, se reunían en hogares. Y así es como compartían este grupo pequeño. O sea, oraban, yo me imagino que compartían alimentos, compartían experiencias, preguntaban cómo estuvo tu día, todo este, y lo hacía más social, espiritual. Y siento que también permitía que, ejemplo, en la actualidad hay personas que si tú le dices, oye, te invito a este sábado a la iglesia, híjole, ir a la iglesia donde están todos. Mucha gente me va a ver. Mucha gente me va a ver cómo me va a ver el vestido. Pero si tú le dices, oye, te invito a la casa a tomar, no sé, un té, a comer, mire, hice un pastel de zanahoria, no sé, algo. Sí, hay más apertura. Y hay muchas personas que en la actualidad sienten más práctico, más agradable ir a una casa y hacer esto, que ir por primera vez a una iglesia. Y van tomando como que, oh, quiero conocer más de Jesús, y eso los va a despertar a que quieran hacer. Inclusive nos podemos poner creativos, ¿no? De que todos los miércoles te invito a reunirte, vamos a ir al parque, y vamos a llevar colchitas y nos vamos a sentar mientras comemos unos snacks y platicar, ¿no? O cantar, ¿no? Con una guitarra o así. Eso es más ameno, un poco más, abre más apertura, hace más apertura para que estas personas que no están tan acostumbradas a ser en la iglesia puedan venir. Así es. Claro, y lo común que veo aquí es que todo esto se puede hacer cuando hay pocas personas. Imagínense que tenga que mover a 50 o 100 personas. Es muy difícil dar de comer o comprar o buscar un lugar, es muy difícil. Yo tengo otro ejemplo más ahí en el libro de Hechos, el capítulo 20, los versículos del 17 hasta el 19. Dice, desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces este mensaje va a los líderes de los grupos pequeños y dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y la historia sigue acá. Pablo está comentando sus experiencias, sus dificultades. Y Pablo aquí empieza a alentar a estos líderes, a este grupo pequeño que estaba ahí escuchándolo. Entonces creo que esto es otra de las funciones que se podría hacer en los momentos de reuniones de grupos pequeños. Decirle, mira, tú puedes, ánimo, vamos con buena actitud. Yo pasé por lo mismo. Dios nos ayuda y eso es algo muy importante, ¿no? El aliento, el motivar a las personas. Sí, como mencionaba Marta en ese momento, se convierte en un lugar seguro. Cuando uno tiene esas oportunidades de hacerlo ameno y hacerlo amigable y hacerlo así, puedes empezar el grupo pequeño compartiendo, hey, ¿cómo te fuiste la semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo la estás pasando? Y tomarlo de ahí y decir, bueno, ¿sabes qué? Déjame compartir con un versículo. No tiene que ser todo un estudio bíblico. Puede ser un momento de compartir, pero centrado siempre en Dios. Centrado en pasar un momento juntos, en comunión y en hacerlo. Y esto es una bonita manera porque sirve de asunto para, en estos momentos especialmente, que tenemos cansados, estresados, ansiosos. El compartir nuestros problemas con alguien más ayuda, ayuda mucho. El ponernos, expresarlos en voz alta es de mucho beneficio. Fíjate que eso, lo que estás diciendo de compartir tu experiencia, también tengo un versículo en Hechos 20, 21, que dice, testificando solemnemente a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir de que ellos, hablando de la testificación y todo esto que hemos estado hablando, pues ellos compartían sus experiencias espirituales también, de que, oye, mira, me pasó esto, o quizás no me sentía tan bien esta semana, pero leí este versículo, y así era como compartían ellos entre ellos mismos, y también dice aquí que eran judíos y gentiles también, entre ellos decían, no, pues vamos a hacer una actividad quizás, e iban y testificaban de su fe con quizás un grupo de personas que no eran judíos, en este caso que no fueran cristianos. Y también algo que se me ocurre es que, como ahorita con las medidas de contingencia no nos permiten de reunirnos presencialmente, podemos hacerlo, pues, por los medios de comunicación que se nos han otorgado, ¿verdad? Ahorita hay programas en los cuales podemos reunirnos, y es mucho más fácil, porque no tienes que ni siquiera salir de tu casa, hey, vamos a hacer una videollamada con estos amigos, únanse, vamos a platicar un poquito de tal versículo, o de tal tema que todos tenemos en común un poco de dudas, o quizás un poco más de temor, y eso se me hace hasta mucho más fácil que hasta reunirnos en presencia, porque tener que salir de tu casa, a veces no quieren, o a veces están ocupados, es mucho más fácil ahora, por las medidas en las que estamos, pero también medios de crecer espiritualmente. Claro, mencionabas ahí un punto importante, mientras comentabas el hecho de que compartamos las experiencias en los grupos pequeños, creo que es muy fácil hacer preguntas al que me están compartiendo las experiencias, y saber tal vez alguna necesidad que yo quiera hacer para compartir la palabra, que en un grupo más grande, imagínense si alguien está compartiendo su experiencia a 100 personas, es muy difícil que pueda levantar la mano y preguntar, porque siempre son dos o tres nada más, y por el tiempo no se puede seguir compartiendo, así que eso también sirve mucho, un grupo pequeño pueden participar más personas que en un grupo grande. Así es, y ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo, hay miles y miles de maneras para hacerlo, hasta el tener un grupo pequeño sin conexión, ahorita con la como estamos, lo haces con tu familia, lo hablas, comunicas y compartes lo que Dios ha hecho por ti. Entonces con esto siento que ha sido una plática muy bonita y nos ha dejado muchas lecciones de cosas que podemos hacer, cosas que la Biblia nos muestra que podemos hacer. Y me gustaría invitarte a ti que estás con nosotros, que pongas en práctica esto, trata de unirte a un grupo pequeño, crea uno, tu familia que sea tu grupo pequeño, y que oren los unos por los otros, comuníquense cómo se sienten, pero siempre pongamos a Dios en primer lugar y en el centro de todo. Que el Señor los bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.